Bienvenidos al canal EGACAL Marca notoriamente conocida es aquella que la cual ostenta un elevado prestigio un gran reconocimiento, una gran difusión en un determinado sector del mercado entonces en ese sentido la marca notoriamente conocida es aquella que ostenta un gran reconocimiento dentro de un determinado sector y por lo tanto siendo una marca entre comillas apetecible que llama la atención a terceros es una marca entonces que va a asumir ciertos riesgos respecto a terceros que se van a querer aprovechar de ese prestigio reconocimiento entonces aquí a diferencia de una marca común por llamarlo así que está sujeto digamos al riesgo de confusión a la cual ya nos hemos o a la confusión marcaria a la cual ya nos hemos referido anteriormente la marca notoriamente conocida además es susceptible de un riesgo de ilusión o un riesgo de aprovechamiento indebido de la reputación ajena esa es la razón de ser por la cual la marca notoriamente conocida goza de una protección especial lo cual quiere decir que a esta marca no se le va a aplicar los límites o principios que se aplica a una marca común como son los principios de inscripción registral de territorialidad y de especialidad Aperta a esta marca Júnior La marca